Es una empresa que se ha radicado en una populosa zona de Temperley, acá en Pasco y Salta y felicitamos realmente, muy importante, que ha empleado muchos jóvenes y hoy es un día bueno para que esto se inicie y hemos dado las felicitaciones correspondientes. Así que muy contentos de que esto esté sucediendo acá en nuestro Lomas de Zamora y trabajando como todos los días. El día de hoy, en un par de horas, vamos a abrir las puertas aquí a toda la comunidad de San José en el partido de Lomas de Zamora y esta tienda o este local es el número 17 que llevamos aquí en la Argentina. Es el tercero que abrimos en este año y con esto cerramos nuestro plan de expansión del año 2014. Y ya preparándonos para el 2015, tenemos por ahí algunos otros locales ya en puerta que, bueno, no les digo, pero queremos abrir otro paquete, otro grupo de tiendas para el próximo año. Todos los procesos que tiene la empresa, la atención, está diseñada para el público joven, para la gente joven. Además es gente toda que vive aquí cerca del local, que procuramos que no viaje mucho, que esté muy cerca de su casa, que pueda tener otra vida, ¿no? Que como es atender a su familia y todo, y generalmente es el público joven el que reúne esas características. ¿Han realizado capacitaciones también? Por supuesto. Esta gente que el día de hoy empieza a atender a nuestro público, fue contratada ya un tiempo atrás, un mes y medio, dos meses atrás, y ha venido recibiendo capacitación en procesos, manuales, cursos, para poder brindar una excelente atención a los clientes. ¿Argentina? Argentina. Creemos que la situación del país es muy similar a la de México. El mercado al que vamos en México también es muy similar acá. Se comportan de manera muy similar, tienen las mismas necesidades, y creemos que es una gran oportunidad de venir a brindar estas facilidades para los clientes de Argentina.